Bien, hoy vamos a hacer el análisis descriptivo de la acción 1, tomando en cuenta todo lo que es la distribución absoluta y distribución relativa para hacer el cálculo respectivo de las probabilidades que se pueden dar de forma tal que todos estos datos que tenemos acá se transformen en información. ¿Qué es lo primero que necesitamos? El número de datos. Entonces vamos a usar la función contará para ver cuántos datos tiene esta acción número 1. Entonces me dice, vamos a verlo por acá. Me dice que estamos trabajando para esta situación, estamos trabajando con 2.855 datos. Yo quiero calcular cuál es la máxima rentabilidad que se ha alcanzado con esta acción. Veamos, vamos a usar la función máximo para encontrar cuál es la máxima rentabilidad. Me dice, la máxima rentabilidad que ha tenido esta empresa de forma diaria es del 11,87%. ¿Y cuál es la mínima? Normalmente la mínima es pérdida. Vamos a ver ahorita cómo nos muestra acá. Me dice, la mínima o la máxima pérdida que ha tenido esta acción durante un día es de menos 13.86% de pérdida. Entonces vamos a usar un indicador de volatilidad que se llama rango. ¿Qué es el rango? El rango no es más que la diferencia o más bien la suma, la suma de entre máximo y el mínimo. Estamos viendo ahí, ¿no ves? La suma entre máximo y mínimo. Bien, lo están viendo, por favor, si me confirman. Sí, le hice. Entonces tenemos el máximo. Vamos. Vamos a poner. El máximo. Menos. 25. Entonces estamos restando en este caso aquí. ¿Qué me está diciendo? El rango de variabilidad que pueda, que tiene esta acción, lo cual me muestra un cierto riesgo producido por esta variabilidad entre la máxima rentabilidad positiva que puedo tener y la máxima rentabilidad negativa. Este rango, mientras más, ojo, ¿cómo lo interpretamos esto? Mientras más amplio este rango, mayor volatilidad. Y si hay mayor volatilidad, mayor riesgo. Entonces nosotros vamos a usar una fórmula que por acá se lo voy a mostrar. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Para poder calcular los intervalos que se requieren para dividir y organizar adecuadamente. dividir y organizar adecuadamente todos estos datos con los cuales estamos trabajando. No sé si acá lo puse. No sé si acá lo puse. No sé si acá lo puse. ¿Dónde está? El intervalo. No lo he puesto por acá. Bueno, mejor. Lo vamos a ver aquí, fíjense. Vamos a ver aquí. con el cual la cantidad de datos con lo cual estamos trabajando logaritmo más la cantidad de datos con lo cual estamos trabajando logaritmo 10 sin punto cero 12 serían los los intervalos que vamos a usar en este caso 3.3 13 serían los 13 serían los el número de intervalos que vamos a usar entonces aquí vamos a ver los puntos números números puntos entonces vamos a usar más 1 en este caso si bien tenemos 13 intervalos nosotros vamos a usar 15 puntos para lograr el y todos los intervalos que tenemos con cuál vamos a empezar vamos a empezar con el intervalo de mayor rentabilidad negativa que ha tenido mayor rentabilidad negativa eso van a empezar el punto de ahí entonces nosotros necesitamos saber qué tan amplio va a ser cada uno de los intervalos cuál es su ancho que va a tener entonces rango dividido entre el número entre el número fíjense de intervalos que tenemos me dice el ancho va a ser aproximadamente no aproximadamente de forma 1.979 cuál es su rentabilidad media que tenemos que ya lo hemos hemos definido ya lo hemos calculado también su rentabilidad media no acá lo tenemos me dice la rentabilidad media de 0.04 de esta acción entonces ya tenemos cuánto es el amplio de la amplitud o el ancho que va a tener mi intervalo mi intervalo entonces vamos a usar esto más esto de aquí que lo vamos a fijar vamos a ir viendo hasta que llegue a el máximo que es 1.87 fíjense que aquí en el 14 me da 1.87 pero para no dejarlo abierto yo lo voy a cerrar ahí con este número de acá de aquí a aquí cuánto tengo de aquí a aquí en cada uno de los intervalos yo llego hasta 15 puntos cuando tengo 13 intervalos entonces lo primero que yo que tengo que buscar es la la frecuencia absoluta absoluta frecuencia absoluta para ver para qué me sirve la frecuencia absoluta cuántas veces se repiten estas rentabilidades en cada uno de estos rangos de acá cuántas veces se repiten cuántas veces hay entre menos infinito a 13 de menos 13 de menos 13 a menos 1 cuántos se repiten entonces fíjense marcamos todo el espacio y vamos a construir una matriz de frecuencia absoluta que nos pide los datos que datos los datos de rentabilidad contra qué contra los grupos o puntos que nosotros hemos definido acá para que me pueda distribuir de forma igualitaria o pero de forma según la frecuencia que se da como es una matriz que yo estoy con construyendo siempre que se construye en el ex una matriz yo voy a yo voy a usar control chip enter los tres al mismo tiempo control chip enter fíjense que en este caso si yo no hago eso me va a dar esto de acá si yo le doy directamente enter me va a dar así entonces cada vez que estamos trabajando con los chicos me dicen pero yo le doy enter y miren no me sale sí precisamente por eso ustedes tienen que marcar poner el este y darle control chip enter control chip enter para que pueda conformarse la matriz control chip enter entonces si yo le doy directamente el el enter me sale como como le mostré anteriormente entonces ahí cerramos y ahí vamos a trabajar con control chip enter fíjense cuál es la diferencia me va a marcar en cada intervalo cuántas veces se han repetido rentabilidad rentabilidad en cada uno de estos intervalos desde acá desde menos infinito ojo desde menos infinito porque está abierto este intervalo de acá en cambio de aquí está cerrado acá acá está abierto y acá está cerrado entonces me dice desde menos infinito hasta aquí una vez no más se ha dado de que de que una rentabilidad esté en ese rango en estos rangos de menos 13 a menos uno nunca se ha dado de menos 11 a menos nueve nunca se ha dado de menos nueve a tres se han dado dos veces y así va subiendo fíjense las frecuencias mayores se encuentran entre menos menos 0,1 y 1.93 entonces con esto podemos calcular la frecuencia relativa ¿qué es la frecuencia relativa? no es más que la probabilidad de ocurrencia que se pueda dar de cada uno de estos elementos de acá entonces decimos uno que es la frecuencia que tiene dividido entre el total de datos que tenemos acá esto lo fijamos lo ponemos en porcentaje y tenemos cuál es la probabilidad de ocurrencia de que las rentabilidades esté entre cada uno de estos rangos por ejemplo la probabilidad de ocurrencia de que esto esté entre menos 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 1.9 y 0,01 es del 40% pero es de aquí del 3.89 por ciento entonces fíjense la probabilidad de que esté entre entre menos 1 y 1.97 es de 49% esa es la probabilidad que tiene cada uno de estos eventos entonces si yo tuviera que invertir en este caso vamos a suponer lo vamos a poner acá el dato el monto que yo tuviera que invertir es de 15.000 el monto que yo tuviera como inversionista para invertir entonces vamos a ver cuánto sería lo que yo estaría con probabilidad de perder o de ganar con probabilidad de perder o ganar con probabilidad que me está mostrando aquí la probabilidad de que si yo tengo invertido este monto de acá de 15.000 boliviano dólar como quieran llamarlo 15.000 boliviano lo máximo me está diciendo que yo perdería en un día si yo invierto en esta en esta acción es de 2.000 con 79 con una probabilidad de 0.04 de perder 2.000 por día y nos vamos al extremo la probabilidad de que yo pueda perder perdón yo pueda ganar 1.779 con 89 en un día igual es de 0.04 ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane al día 295 boliviano es 40.74 la probabilidad de que yo gane 295 la probabilidad de que yo gane 592.4 diario es de 4.20% entonces aquí me muestran las probabilidades entonces veamos un mini gráfico para poderlo verlo ver con mayor claridad un mini gráfico vamos a ver si lo podemos tener por acá vamos a bajar esto un poco aquí vamos a insertar un mini gráfico donde tenemos los un mini gráfico para que yo pueda mostrar insertar 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 esta de acá donde vamos a poner el rango cuáles son negativos esto de aquí también lo puedo mostrar acá cuáles salen negativos y cuáles positivos vamos a ver lo que me muestre verdes y rojos que me está mostrando aquí cuáles son los rangos que tenemos negativos que tengan datos o rentabilidad negativa y cuáles son los rangos que tengan datos o intervalos que tengan datos positivos fíjense cuál es la idea de que mientras más largo es esto positivo quiere decir que hay más más mayor posibilidad de rentabilidad para el inversionista entonces es apreciable que un cuadro tenga mayor mayor cola porque al fin y al cabo lo que muestra es mayor cola hacia la derecha entonces veámoslo en un gráfico esto vamos a ver un gráfico que me muestre aquí vamos a ver seleccionar datos agregar esto se va a llamar probabilidad distribución de probabilidades en el equi si me salió vamos a buscar en el equi ahí entonces que me está mostrando ahí me está mostrando cómo está la distribución de probabilidades de la rentabilidad de la empresa uno entonces aquí le vamos a poner que esto se trata de la empresa uno en la empresa uno entonces fíjense que que decíamos así como muestra que mayor cola negativo igual aquí me está mostrando mientras más cola negativa quiere decir que hay más probabilidades de perder mayor dinero mientras más larga es esta de acá mayor probabilidad de tener rentabilidad o de ganar dinero entonces mientras más alta esta de acá menos volatilidad mientras más chata esto de acá mayor volatilidad quiere decir que la variación entre entre las rentabilidades y la rentabilidad media es mayor mientras mayor sea va el inversionista va a percibir o va a sentir un riesgo mayor ese es un poco el análisis que se puede hacer con respecto a la empresa uno que necesitamos hacer necesito que ustedes hagan este análisis y me anoten aquí conclusión conclusión cuál es la conclusión todo lo que está relacionado con todo lo que está relacionado con el análisis que hemos hecho acá entonces qué decimos la empresa uno se muestra que tiene una un promedio una rentabilidad promedio de 0,04 por ciento diario lo mínimo que lo máximo que puede perder es de 2000.79 y lo máximo que puede ganar con una probabilidad de 0,04 y lo máximo que puede ganar es 1779,89 con una probabilidad de 0,04 la distribución o la curva que muestra la distribución de las probabilidades muestra una curva mucho más larga hacia la izquierda lo cual representa un mayor mayor probabilidad de pérdida para el inversionista esa es la interpretación o conclusión que ustedes tienen que hacer en este caso